Muchos consideran que la magia negra, el ocultismo, los maleficios y maldiciones son el uso negativo de las energías y poderes de los seres más oscuros, siendo su principal objetivo dañar o privar a sus víctimas de algo específico, equivocado o negativo, además del uso de los poderes celestes con fines maliciosos y malignos. Según los expertos en ocultismo la magia negra daña o lastima a una persona mediante la realización de ciertos actos, incluso a distancia. En la actualidad con el aumento de los celos, la frustración, la avaricia, el egoísmo, la negatividad y la incapacidad para tolerar la felicidad del otro, ha aumentado el uso de la magia negra convirtiéndose en la forma más común de venganza y conseguir la satisfacción sádica del sufrimiento de otros. Esta práctica oscura se ha incrementado en los últimos años y ya son muchos los que están sufriendo las consecuencias en todo el mundo, totalmente inconscientes de los ataques realizados por las personas más cercanas como amigos, conocidos y familiares. Muchas personas felices son arruinadas por el lado más oscuro de la magia negra. La historia oscura de la magia negra se puede decir que la cuna de toda magia fue en África, con la llegada de los colonos, estos en su fervor religioso condenaron todo tipo de magia y la consideraron como magia negra. Hace 25.000 años, cuando los colonos se asentaron en la antigua África, Mesopotamia y la India, la magia fue aceptada como una fuente de consuelo y sanidad, así como de espiritualidad. Desde África la magia se extendió a otros países. Los colonos transformaron la magia para convertirla en la adoración al diablo. Además también extendieron el miedo al vudú, que en principio era una cultura africana bella y elegante para sanar a distancia. Cuando la gente se dio cuenta del poder de la magia, empezaron a usarlo para efectuar la venganza, los celos, la cólera, la enfermedad, etc. Aunque la magia negra fue evolucionando, su máximo esplendor en Europa fue en la época medieval, más conocida como la Edad Oscura o la época dorada de la brujería. En el sur de Francia se mostró especialmente activa, al igual que España, Italia y Alemania. Durante ese periodo, se creía que los hechizos mágicos y rituales estaban detrás de la causa de muchos acontecimientos tales como las enfermedades, la capacidad destructora de terrenos y el poder de resucitar a una persona de entre los muertos. Hay que añadir que la invisibilidad se atribuyó a los brujos, y se decía que para llevarse a cabo se necesitaba un compuesto de cenizas de recién nacidos con una mezcla de sangre de aves nocturnas. Otros rituales incluían varios ingredientes incluyendo el veneno de reptil, secreciones animales, sangre humana y frutos venenosos. Además incluían velas realizadas a partir de grasa humana y les daban forma de cruz invertida. La magia negra africana se extendió también hasta Sudamérica, fusionándose con otras culturas y formando la santería y la brujería. Tiempo más tarde, esta forma de magia se extendió a América del Norte, donde se le llamó Oro, Vudú. La magia negra evolucionó en el mundo occidental, donde se le añadieron elementos como líquidos del cuerpo humano, pelo, uñas, sangre, etc. Conceptos erróneos Una de las ideas de que el Vudú y la magia wicca forman parte del lado más oscuro de la magia negra es completamente errónea. La mayoría de personas no ven al Vudú y la magia wicca como verdaderas religiones e incluso como ayudas espirituales. La verdad es que el Vudú blanco y la magia wicca sí son verdaderas religiones, con sus ritos, prácticas y el culto diario. Tenemos que recordar que ambos utilizan la magia blanca como su principal fuente de fe y la única manera verdadera para lograr resultados positivos. Síntomas de la magia negra Según dicen los expertos, la magia negra pone un bloqueo en la sabiduría e inteligencia de una persona, además de anular todos los esfuerzos para resolver un problema. La víctima siente un bloqueo mental, recibe pensamientos negativos e interrupción del sueño con pesadillas. Sumado a una pesadez, constricción en el pecho, asfixia y ahogo a la altura de la garganta. En algunas ocasiones pueden aparecer marcas azules en los muslos sin hacerse uno daño, aceleración sobrenatural de los latidos del corazón y una respiración irregular sin ningún tipo de esfuerzo físico. Otros de los síntomas son las peleas en la familia sin ninguna razón aparente, con comportamientos de manera anormal y poco habitual. Aparecen miedos y fobias repentinas, experiencias extrañas y raras nunca experimentadas. Sin olvidar el sentir muchas veces la presencia de alguien en la casa, siendo observado o seguido. La víctima permanece preocupada y tensa, nunca en paz, no puede relajarse, ser feliz y llevar una vida normal. Efectos de la magia negra La magia negra puede causar estragos en la vida de la persona mediante la destrucción de muchos aspectos de su vida, como la pérdida repentina de la riqueza y del bienestar, problemas inesperados en el negocio o la profesión, peleas violentas en el seno de la familia, ruptura de una relación o matrimonio, enfermedades extrañas prolongadas, problemas de salud no diagnosticados, destrucción de la paz mental y griega. La felicidad, la belleza, la inteligencia, la inquietud mental, confusión interna, miedos, fobias, comportamiento inusual y anormal. La magia negra también puede dar lugar a repetidos abortos involuntarios, incapacidad para disfrutar de relaciones sexuales o no poder tener hijos, sin tener ninguna enfermedad diagnosticada por un médico, y muertes no naturales en la familia, en extrañas circunstancias. Los efectos pueden resultar en la destrucción total de la víctima durante un período de tiempo. Este tipo de magia negativa afecta a las circunstancias y las perspectivas de futuro de una persona y destruye su destino, privándole de lo que le estaba destinado. Incluso todos sus esfuerzos resultan en fracaso, siendo incapaz de cumplir sus propios deseos y obtener lo que uno quiere en la vida. La magia negra también afecta a la psique de la víctima, de tal manera que pierde la fuerza de voluntad y energía mental para defenderse o salir de una situación complicada, y en algunos casos pierde incluso las ganas de vivir. La opinión de la ciencia Recientes estudios científicos han indicado que no existe nada como el conocimiento de la magia negra o la ciencia oculta. Según los médicos todos los síntomas relacionados con la magia negra son producto de la imaginación y todos los rituales sirven para engañar a los crédulos y explotar a los inocentes. Es un punto de vista que hay que respetar, pero en los casos en los que la medicina no ha podido obtener respuestas, Lógicas. El paciente ha sido considerado como mentalmente trastornado y así los médicos han podido realizar todas las aberraciones que se les ha permitido con total impunidad a lo largo de la historia, por ello y en cualquier caso, muchas veces no se sabe si es mejor pensar que pueda usted tener magia negra o caer en las manos de la ciencia. La magia negra en la actualidad La magia todavía parece tener connotaciones de maldad para algunos. La idea de que haya alguna energía capaz de cambiar la vida no es difícil de creer. Hoy en día la magia negra está directamente relacionada con maldiciones, satanismo, rituales con sangre, rituales de amarra y ciertos hechizos que tienen la intención de hacer daño a la víctima. Sin embargo, también tenemos que recordar que hay otro tipo de magia, la llamada, magia blanca, capaz de cambiar algo para mejor, siendo positivo para todos aquellos que entienden realmente la magia. Pero la realidad es que la persona es responsable de la intención y de que sea eficaz o ineficaz, perjudicial o no perjudicial. Si piensa cuidadosamente sobre lo que realmente desea del hechizo, puede tomar la mejor decisión para usted.